¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo mi reacción al capítulo número 12 y final de What a Ten. Dura 23.47 y lo veo de anime FLB. Desde donde sea que lo vean, asegúrense de que dure lo mismo, así estamos sincronizados. No pongo nada del anime que veo en mi reacción para evitar problemas de copyright. En fin gente, necesito algo que me alegre un poco el día porque acabo de terminar mi video reacción al capítulo 77 de Hoseki y coño eso fue deprimente, eso fue deprimente en todo sentido. Necesito algo que me ponga una sonrisa. Empecemos en 3, 2, 1 y play. Oh, ya estamos con la hora. Por cierto, ¿quién dibujó los fondos de los nene, las nenas? Directo al grano realmente. Está caminando por el cielo. ¡Re bien hecho todo! ¡Lol! Eso no lo pintaron los nene y las nenas, dejame joder. ¡Fucking cantan al unísono! ¡Fucking cantan al unísono! ¡Espectacular, chicos! ¡Espectacular! ¿En fin del primer acto? ¿Viene Hanna? He tenido que participar de alguna especie de obra escolar alguna vez cuando era pequeño y la vergüenza me comía vivo. No sé cómo... Sos muy valiente, Hanna. No sé cómo lo soporta realmente. ¡Yo! 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 ¡Fucking genial! ¡Fucking presentación estilar, Dios mío! ¡Yo! La cara de Miyako, te juro. ¡Yo! Lo que no te creo es que no tenga un micrófono puesto en algún lado porque canta súper potente. Nunca cambies, Coyori. Tenía uno que se encuentra, Gabriel, de Gabriel Ropauta. ¡Eso sería divertido! ¡No! Gracias por ver el video. 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 Yow, bastante extendida la obra. No me molesta, eh. Yow, vamos a por lo profundo. No sé por qué estoy teniendo flashbacks de Review Starlight ahora mismo. No sé por qué estoy teniendo flashbacks de Review Starlight. Oh Oh, solo la puede ver ella Yo, nos estamos poniendo re profundos con esta obra Yo, que onda que nos ponemos tan profundos Fucking sad Yo, what? Oh 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 ¿Qué onda con esta temática que podría ser usada en una película, LOL? Yo, ¿está cayendo o está subiendo? No sé, las dos cosas. ¿Qué tan lejos está, no? Sí. No tenés más alas. Yo, les juro que nunca pensé que la obra fuera a ser tan, no sé, de esta magnitud. ¡Gracias! ¡Gracias! Fakir es espectacular, Dios mío, cómo canta Uy, ¿quién sos? No, ya sé quién es, pero ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué hay con esta temática sacada de película? What the fuck Por cierto, la peluca a lo miaco En la foto ahí atrás, ¿no? Yo, qué fucking sad ahora Vine para sentirme feliz mirando esto ¿Realmente tardó tanto tiempo en cruzar esas montañas? Yo, me estoy poniendo sad, what the fuck Yo Bueno, ok, se me humedecieron los ojos Un poquito A fin de cuentas, ¿quedó como humana realmente? Yo Bueno, es una especie de final feliz Lol Yo Ellas dos están participando de la obra Fakir espectacular Creo que es la mejor obra infantil que haya visto en animes de este tipo De esa forma Me estás diciendo que No sé Murieron las tres y fueron al cielo O sea Eso es fucking sad Si se reunieron Pero es fucking sad Si pasaron No solo el estudio Pero si no Si hablando dentro de la historia Dios mío Todas las chicas ahí Y todos los que participaron Para preparar esto Fakir espectacular No sé miaco Pero yo estaría fucking llorando ahí A cuatro manos Dejame joder Ahí están ¿Por qué es tan tierna la La imouto? Me sacaría la gorra Pero no quiero ¡Dios mío! Lol Típica Hannah, ¿no? Ah, por cierto Que no hace saque la peluca Porque no sé Es como ver otra Minimia Oh Yo agradecer Al respecto Las caras Lol 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 El poder del Miané Es over 9000 Espectacular Demasiada ternura El momento de la verdad El momento de la verdad Yo Yo Lol Seriously Ni que fueran su fucking manager Ok Ok Si no Una de tus ideas Que nunca funcionan Si no 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 Puede decir que Noa es un Kagebundji De ella misma Y se puede No, mentira Chiste malo T T T Oh Oh my fucking god Lol Lol En ese momento El país se vendría abajo Lol Que pocas esperanzas Fue espectacular Además Todo el mundo Probablemente sea así Yo incluido Para arrematar Para arrematar Dejémoslo libre A tu imaginación No voy a decir nada No No termines Bueno Lol Lol Bueno Why not Es muy tarde Fácil de complacer Fácil de complacer Definitivamente fue espectacular Oh god Oh god No Por qué Tenés que cortar ahí Se venía lo bueno Oh god Siempre doy cuenta Lo que Brillaba Oh Fuck Bueno Gente No olviden dejar un like Por favor Comentar Y si son nuevos Al canal Suscribirse Packing Luz Ahí está Bueno No sé Eso es todo por ahora Chau chau Chau